Ya estamos de vuelta en la edición número 21 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy desde nuestra Casa del Sur, instalaciones del centro hípico y de ocio Xanadu. Estamos con Luis y Castro del Partido Popular de Wimar, con Patricia y León de Coalición Canaria de Adeje y con Valentín Correa de Nueva Canarias. Además, Valentín, tú tienes secretaría en el Parlamento de Canarias, ¿verdad? En la mesa del Parlamento, ¿no? Sí, sí, en la vicepresidencia. Bueno, nos habíamos ido hablando de los efectos del Domingo Infernal y con una frase tuya que decía que los agricultores son los arquitectos de nuestro paisaje y las arquitectas, ¿no? Que está el 8 de marzo ahí cerquita, seguro que la semana que viene hablamos de ella, aunque es un tema habitual el de la igualdad y la diversidad en esta casa. Bueno, chicos, no sé si algo más que valorar, por ejemplo, desde Adeje, ¿cómo está la cosa del temporal? ¿Tú qué puedes contarnos, Patricia? A ver, yo lo mismo que la semana pasada, se sufrió en el municipio daños materiales importantes de los que todavía hoy nos estamos recuperando. Hay zonas que todavía los servicios de limpieza o los chicos de obras, los operarios no han llegado a la zona, pero como decía Valentín, agradecidísima porque no hemos lamentado ningún daño personal. La cosa no pasó de, a ver, que fue grave, pero no pasó de unos hierros o de unos muros en el suelo, así que agradecidísima. La agricultura en las cumbres, pues... Está auto, está fuera. Desapareció. Valentín decía, y me hizo recordar mi infancia de estas mujeres trabajadoras que llegaban a casa y yo soy hija de un agricultor, ahora él es jardinero, pero mi padre explotaba una finca de tomates, mi madre trabajaba en una cadena hotelera y llegaba vestida de señorita, como decía mi abuelo, se quitaba la ropa de señorita y iba a amarrar tomates, o sea que, como dice Valentín, el sector de la agricultura tiene que estar protegido y no nos podemos olvidar de ese sector nunca, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir hoy y no me cansaré de decirlo jamás. Es algo importante, nos olvidamos de ellos porque, como dije también... No hacen ruido. Exacto, y que a ver, que las cosas no nacen en el Mercadona, ni los tomates, ni las lechugas, vienen de algún sitio, y hoy deberíamos proteger ese sector que yo creo que es fundamental. Luisi, ¿cómo está en el Valle la cosa? En el Valle está tranquila, así que no nos tocó afortunadamente pues estas desgracias y además yo lo viví ese día, Valentín, porque iba para Ico de los Vinos y era horror el viento que hacía de Tacoronte hasta San Juan de la Rambla, un poquito antes de San Juan de la Rambla, pero era que te movía el coche y después ahí en Ico de los Vinos, tranquilito. Estaba quieto. Estaba quieto y yo digo, madre mía, ¿cómo es? Y después al regreso tuvimos que pasar, bueno, pues por la parte toda sur y porque estaba cerrada la... Y éramos como, pero ¿cómo va a estar cerrada el auto para la autopista? Es lo que está pasando. Con fuego, pero es que no... Y yo digo, pero ¿y cómo pasa el fuego por la... Y bueno... Volaba. Volaba, volaba, sí, sí, sí. Y efectivamente. Y bueno, con respecto a la agricultura, lo que sí hay que tener es la conciencia del agua, el agua fundamental para la agricultura, es muy cara, y eso sí que tenemos que... Yo siempre he hecho la crítica a los políticos que tienen que ponerse las pilas en estos temas de desaladoras y ver que es fundamental el agua para el pequeño y mediano agricultor. Aguamangantes, en Canal 10 estamos con el ojito abierto, ¿eh? Un día aparezco con un palo por ahí. Pero ese es un buen tema en esta isla con el que entenderíamos muchas cosas. Fundamental el agua. El agua es un bien público. Bueno, vamos chicos a cambiar esto, ya es de cosecha mía, que no sé si Canal 10 piensa lo mismo, pero bueno. Chicos, Carnaval, Chicharrero y Calima, porque esta ha sido otra... Es que claro, todo esto del domingo infernal, si el coronavirus tiene vertiente sanitaria y socioeconómica, esto del temporal del domingo infernal ha sido tremendo. La celebración del Carnaval de día en Santa Cruz de Tenerife, bajo la declaración de alerta por Calima, ha provocado distintas reacciones en los partidos políticos. El Partido Popular pide una investigación, Coalición Canaria está pidiendo explicaciones y Unidas Podemos, en el Cabildo, dice que no vuelva a repetirse, ahora sabremos qué piensan en Nueva Canaria. Fue conveniente no suspender el Carnaval de día en la jornada... Esa jornada, que tenía el aire más contaminado del globo terráqueo en la isla de Tenerife. El gobierno de Santa Cruz solicitaba un protocolo de actuación. El Cabildo y el gobierno de Canarias se desmarcaron diciendo que no es necesario un protocolo para la Calima y, bueno, que la alerta estaba activa. Esa era una razón suficiente para suspender la celebración del Carnaval familiar al que iban muchos niños. Esto es lo que piensan dos representantes en la oposición en el Cabildo Insular de Tenerife. Escuchamos a Zahida González, que es la portavoz del Partido Popular en la Cámara Insular, y a Corillanes, que es consejera por Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. Desde el Partido Popular consideramos que ha sido una temeridad celebrar el Carnaval de día el domingo, puesto que, bueno, la alerta por la situación de Calima ya estaba prevista. El Cabildo recomendaba no salir a la calle. Bueno, el día, el sábado anterior, por la noche, se habían suspendido los actos a partir de las 12 de la noche y lo que no era lógico era que se volvieran a reactivar, bueno, pues todos los actos del Carnaval en la calle cuando la alerta por Cabilima no se había eliminado, no se había modificado. Y, bueno, a lo largo de la mañana, lógicamente, la situación se fue poniendo peor y, bueno, pues a posteriori, con todos los incendios que se produjeron en el norte de la isla y con todos los riesgos que se produjeron, cierto es que hubiera sido un peligro mayor pues, bueno, pues acabar de suspender el Carnaval de día una vez ya iniciado, ¿no? Pero no es menos cierto que lo lógico hubiera sido no haber celebrado el Carnaval de día, con lo cual, pues, bueno, pues no solo no se pone en riesgo a la población sino que, además, bueno, pues se hubiera dispuesto de los servicios de emergencia necesarios para poder hacer mejor frente a los incendios que se produjeron. Creo que la situación de la Calima y el Carnaval de día es de una total irresponsabilidad y de una falta de coordinación. Una falta de coordinación que se ve, evidentemente, en los mensajes que posteriormente se dieron, en el que el gobierno de Canarias decía que sí habían avisado y mientras que el ayuntamiento decía que no. Eso es evidente, ¿no? Lo que quizás es más sorprendente es el tema que el gobierno de Canarias, pues, suspendía esa actividad lectiva, recomendaba a la ciudadanía quedarse en sus casas mientras que miles de personas bailaban en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Yo creo que, y digo irresponsabilidad, porque creo que se ha expuesto a muchas personas a una situación, pues, creo que de salud bastante importante, ¿no? Es ponerlos a unos grados de contaminación que yo creo que, bueno, que es una cuestión de valorar y de analizar, por lo menos de investigar, porque si ya se había suspendido el día antes, el Carnaval de día, y no había ningún cambio en cuanto al tiempo, pues, ¿qué decisiones, o sea, qué fue lo que llevó a cabo a tomar o cambiar esa decisión? Máxime también que, que también, pues, todo lo que son los servicios de seguridad en ese momento, yo creo que tenían que estar con la isla en el norte de Tenerife con los acontecimientos que se estaban dando. Yo creo que fue, pues, una situación bastante complicada y tenía que mostrarse también esa solidaridad, pero sobre todo por seguridad de la ciudadanía. Esa es la opinión y es la que nosotros, desde Coalición Canarias, pues, estamos analizando. Bueno, pues, esto es lo que nos contaban distintos representantes de distintos partidos políticos en el cabildo de Tenerife, porque esto se está convirtiendo en un asunto insular. Recuerden que esta polémica está en el aire porque el norte de Tenerife se quemaba y a lo mejor los efectivos que estaban en la capital de la isla para asegurar la seguridad de todos los que allí estaban deberían de haber estado prestando servicios en el norte. Eso es lo que nos cuentan desde el Partido Popular y desde Coalición Canarias. ¿Desde Nueva Canarias tienen posición sobre esto, Valentín? ¿Ustedes qué opinan? Hombre, evidentemente, ante una alerta y los que hemos estado alguna vez llevando algo de seguridad en alguna administración, como es el caso mío también, pues, evidentemente, como mínimo, es bastante imprudente, y voy a usar ese término, bastante imprudente, aunque es verdad que al final la Junta Local de Seguridad es quien decide si se celebra o no el acto y tendrán ellos, pues, que depurar responsabilidades si las hubiera, pero como minión parece bastante imprudente que se celebre un acto tan multitudinario y tan masivo como un Carnaval de Díaz, porque evidentemente si es un acto menor, pues, podrían valorarse otros términos, pero, bueno, evidentemente estamos hablando de un acto muy multitudinario, sobre todo porque ya se decidió suspender la jornada anterior y yo creo que al día siguiente no había variado mucho, no variaba nada. Simplemente no había alerta por viento en Santa Cruz, pero sí por calima y por aire irrespirable, ¿no? Y también va un poco en el debe nuestro como canario, que nos apuntamos a un bombardeo, también decir que las advertencias y las recomendaciones también son para la población civil, y tenemos nosotros una responsabilidad como ciudadanos de también atender a esas recomendaciones, y más que nada cuando somos tutores de menores o somos tutores de personas que no pueden tomar esa acción por sí mismas. La información estaba, ¿no? Hay que dejarlo ahí porque es verdad que si vamos a las redes sociales para informarnos de todas las cositas que nos interesan, eso también estaba, y yo creo que somos, hay que llamar a la responsabilidad también a la población civil, pero es verdad que las administraciones tienen que ser ejemplares. Se hablaba de un posible problema económico para Santa Cruz si no se celebraba el carnaval de día, pero claro, aquí entonces que tenemos que poner en la balanza que vale más, ¿la economía o la salud? Pues es claro que la salud. O sea, a la otra fecha a lo mejor, no sé, eso ya depende de... Sí, yo creo que el suspenderlo ese domingo ya ha empezado, era, no sé, tenían que haberlo suspendido desde el... Alargar desde la noche anterior que se suspendió, nada más que se celebró a ritmo y armonía, a partir de ahí no. Pero, hombre, sí es verdad que nosotros que hemos estado, cuando tú tienes un... le pagas un tanto por ciento y, bueno, lo cambias de fecha. A la gente de los kioscos, ¿no? Efectivamente, ¿no? De todas maneras, tampoco creo que siempre valga la excusa del argumento económico. Hay otras cosas mucho más importantes, lo acabas de decir tú, la balanza. A ver, está claro que el perjuicio económico para esa gente que pagó sus puestos, que tiene en sus kioscos, existe, pero es que estamos hablando de salud, no de otra cosa, es salud. Exacto, exacto. Y, bueno, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre esto. Sí, las autoridades tienen sus responsabilidades, pero es que nosotros, como ciudadanos y como individuos también, y hay una cosa que es el sentido común, como podemos ser tan borreguitos en muchas cosas, ¿no? Que nos dicen, ala, tum, y todos ahí, en manada. Todo el mundo para Santa Cruz, como si no hubiera más carnaval, como si no, no sé, son cosas que no termino de entender. Desde luego, yo para Santa Cruz no fui ese día. Pero sí, hombre, yo conozco gente que fue, desde el sábado por la noche, que estaba suspendido, fue, y fue para la zona de los bares y demás. No habían actuaciones y demás, pero bueno, fueron que también... Cayeron, sí, que esa... No puedes ahí obligar a alguien que no salga, pero sí, es verdad que la responsabilidad política, y sobre todo, bueno, ¿qué dijo el director de seguridad? Porque por lo visto dice que había informes favorables para este tipo de eventos, y ahí es donde a lo mejor se agarra la cuestión política, pero... Exacto, pero bueno, igual después uno eso tiene que poner en la... Claro, yo nunca he estado en responsabilidades políticas, y espero no estarla. Que eso para mí, yo acabo infartado, pero no tengo capacidad de soporte para todas esas presiones, ¿no? Pero, Concha Luna, la cuestión es sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos. De los sentidos, ¿no? Bueno, el caso, por ejemplo, Luis, tú que has sido alcaldesa, que has estado a la máxima responsabilidad, te habrás encontrado con mil y unas alertas, ¿no? Director de seguridad que dice el informe, y usted actúa. Pienso yo, ahora mismo pensando en tu situación, que te habrás encontrado, ¿no? Con mil y unas alertas y eventos, que Weiman es un municipio grande, ¿no? Pero nosotros hemos suspendido por... Y después son cuatro gotas, pero había una alerta y la gente te critica porque... Ah, pero, mire usted, yo más justo lo celebramos otro día en el programa. Sí, porque si luego pasa algo... Sí, efectivamente, y más con un informe que ya te advierto, o sea, el político... Pero, no sé, Santa Cruz, por lo visto, dice que había informes favorables. Aquí, bueno, la alcaldesa se ha llevado viajes, cocotazos virtuales de todo su partido. Pero bueno, yo... Es que esto es poco entendible. Y después, en el norte, con todo lo que estaba pasando, la gente estaba muy enfadada con lo del carnaval, ¿eh? Pero bastante quemada. Queda, y voy a usar un término muy laxo, poco estético, que media isla esté bailando y media isla esté llorando. O sea, es verdad que esa sensación de desamparo, además, los que estábamos allí, digamos que, sobre todo por el fragor del momento, sientes que, oye, pues estás un poco dejado en la mano de Dios, ¿no? Y incomunicado, estábamos incomunicados. Y estábamos, por ejemplo, en Tacoronte, ese día estábamos pendientes de que... Bueno, ¿para dónde iba el fuego? Y a ver si nos van a desalojar a todos, como sucedió en Santa Úrsula, ¿verdad? Sí, sí. Que hubo miles de personas desalojadas, con la solidaridad del municipio vecino también, ¿verdad? De la victoria. De la victoria. Maravilloso que reconocerles que se portaron, vamos, como auténticos vecinos. Y dieron sus instalaciones, porque además era la zona más segura. En el municipio no había zonas seguras porque el fuego no sabía dónde iba, ¿no? Entiendo que la administración actuó correctamente y el municipio vecino hay que reconocerle. Y bueno, yo lo he hecho en las redes sociales, pero también lo hago aquí públicamente, porque se portaron como buenos vecinos, que lo son. Total, que tenemos que trabajar en la resiliencia. O sea, tenemos que estar preparados para estas cosas, aunque sea... Yo decía, pero ¿cómo es que en Santa Úrsula? ¿Cómo va a haber fuego? Y ese... Pero que no es en el monte, que es allí, que lo puedes apagar. Es urbano. Que se nos descontrola. Bueno, está el propio ayuntamiento, como símbolo de la casa del pueblo, pues casi... Sí, es que se queda la cámara de la casa. Casi se queda. Dios mío. Bueno, vamos a hablar de algo positivo, aunque yo no sé si creérmelo. Bueno, conocíamos esta semana que 3.300 parados encuentran trabajo en las Islas Canarias. La mitad de los desempleados canarios no tienen ningún tipo de ingreso. ¿Valoración sobre esto? ¿Esto tiene que ser con la estacionalidad o es que se ha hecho un trabajo desde las instituciones para que lo del empleo vaya bien? ¿Qué opinas? Yo, si son los datos que, por los planes de empleo que son cada seis meses o tres meses y es el esto, yo, mira, te agrada, te resoluciona seis meses o tres meses, pero después no... ¿Pan para hoy? Y hambre para mañana. El típico convenio del ayuntamiento, ¿no? Que me llama y me contrata seis meses. Eso para mí no es empleo. Yo creo que... Además, los datos siempre que se vierten tienen que estar puestos en un entorno. Sí, hay que... Exacto. Hay que contextualizar. Porque, a ver, es muy subjetivo dar ese dato si luego no tienes exactamente la estacionalidad, como está diciendo, nos acercamos en Semana Santa, quedan dos días, como quien dice. Entonces, en mayo empieza ya la actividad turística a llegar, por lo menos aquí al sur, con lo cual, sí, los PFAE, todas estas cosas hay que tenerlo en cuenta. Valentín. Sí, los datos de empleo hay que cogerlos con un marco temporal y, bueno, hay que... Cuando son positivos no hay que salir a tirar todos los puentes del mundo. Y como en enero estábamos hablando de algún dato negativo, tampoco, yo en ese momento decía, tampoco hay que rejarse las vestiduras porque es verdad que la calidad del empleo y la temporalidad afecta a esos datos, ¿no? Como Luis decía, los convenios y demás, yo creo que la línea es seguir trabajando en, sobre todo, un empleo de calidad, ¿no? Dime cuántas empresas han cerrado y ahí te digo yo cómo vamos de economía, porque son los empresarios los que... Trabajar en un empleo de calidad, como dice Valentín, y fomentar muchísimo el empleo juvenil, la formación, es muy importante que nuestros jóvenes entiendan que es necesario formarse. Y los mayores, la formación continua. Sí, pero... Y en PFAE, en PFAE, porque a veces han habido PFAEs de turismo que después se forman y no les sirve para nada porque no tienen la titulación. Entonces, los propios... Fomentar, es que ya tuvimos una conversación en un círculo más pequeño, entre unos amigos y demás, que hay que fomentar un poco y darle valor a la formación profesional, que está muy relacionado con el PFAE. A ver, no todo el mundo tiene porque tiene una carrera universitaria, no todo el mundo, porque a lo mejor hay otros... Yo tengo una amiga que tiene una hija que va a cumplir los 18, que está estudiando para Pastelera, y me encantaría que la escucharais hablar, porque de verdad lo hace con pasión. A ver, que yo la mire y le digo, ni de coña. Pero se ha formado y busca siempre dar un pasito más. Entonces, ese interés, vale que los mayores tienen que formarse, pero creo que nuestro futuro son ellos, ¿no? Y hay que fomentar esas ganas de mejorar, de, vale, no tengo por qué tener una carrera universitaria, tengo una profesión, pero tengo que ser la mejor en mi profesión y buscar una formación que me ayude a hacerlo. Exacto, miren, aquí estamos en un ejemplo. La televisión local se nutre de profesionales que han salido de la formación profesional, ¿no? Y es un campo enorme en el que hay muchos... Está en los grados medios, los grados superiores, y es muy digno todo esto, es súper chachi trabajar en la tele, ¿no? Ah, no, y más con la explotación de cine que estamos teniendo en canales. Exacto. Es que vamos a buscar que tengan salida los jóvenes que sea atractivo, formativo, no siempre lo mismo, lo mismo, porque... Y aquí hay una industria que aquí tenemos que empezar a... Que a lo mejor se ha hecho algo, pero es la industria audiovisual y sobre todo el diseño 3D, etcétera, etcétera. Esas industrias del conocimiento con mucho valor añadido, con poca huella ecológica, y que yo creo que estamos haciendo aquí. Si el turismo se nos va... Si la gallinita del turismo hay que meterla en el caldero, ¿por qué? Que lo mismo que tenemos sol, nos puede venir ya viento, agua, y nos quedamos... Se nos cambia el clima. Volver polares de repente, claro. Y sobre todo el sector de industrial y servicio. Industrial y servicio, ¿no? Que todo dependemos, casi todo de fuera, que viene, que entre, y tú dices, aquí no se produce... Y no producimos ni para comer. No. Bueno, producir aguacates y plátanos va a ser difícil en el norte de Tenerife. Y les digo esto, porque ha llegado el tiempo ya de los aguacates de oro y cáscaras de plátano. Se nos ha ido el tiempo volando. Me toca entrevista ahora, chicos, pero yo quiero que empecemos... Me da hasta pena, porque se me ha hecho súper corto. Muy interesante todo lo que hemos estado hablando. Valentín, aguacate de oro, cáscara de plátano, ¿a quién se la das esta semana? Bueno, no me queda más, es que tengo la obligación de hacerlo, de darle el aguacate de oro a todas aquellas personas que el domingo pasado estuvieron luchando contra el fuego en mi municipio, ayudando a mis vecinos y a mis vecinas, y hacer remarcar mucho el papel de la ciudadanía, de estos vecinos y vecinas que se partieron el hombro por ayudar al que tenían al lado, al que tenían enfrente, y de verdad que mi máximo reconocimiento para todos ellos, porque salvaron vidas y salvaron de que esto fuera... Evitaron que hubiera un drama mucho mayor. ¿Se suma Canal 10 a este aguacate de oro y cáscara de plátano? Pues, en este caso, a los medios que desinforman, a los medios que están desinformando con toda la problemática esta del coronavirus, con toda esta situación excepcional que antes decía, y ahí va mi rastrilla, si yo, y mi cascarita de plátano, porque, bueno, yo creo que los medios deben de informar y no deben de crear sensacionalismo, hablábamos de medios rotativos británicos, pero también otros de dudosa procedencia que son más cercanos a nosotros. Sí, que es difícil ese equilibrio entre la información y el espectáculo, y a veces uno no mide, con el afán de contar todo primero, uno no mide qué consecuencias puede tener eso, ¿verdad? Y, bueno, esto ya es una cuestión de manual de estilo de Canal 10. A lo mejor aquí preferimos no contarle nada hasta que los pelos de la burra estén bien ataditos en la mano, que esta es una expresión que les gusta mucho a algunos. Así que ahí lo dejamos. Patricia, cáscara de plátano, aguacate de oro. A ver, yo cáscara de plátano se la iba a dar, como dice Valentín, también lo hice la semana pasada, esos medios de información o personas con difusión que tienen esa capacidad de difundir información, que lo hacen, como dices tú, sin tener los pelos de la burra bien cogido, ¿vale? Y mi aguacate de oro, y dado que estamos muy cerquita del 8 de marzo, se lo quiero dar a todas aquellas mujeres trabajadoras, ya sea fuera o dentro de casa, ¿de acuerdo? Todas aquellas madres, hijas, tías, abuelas que luchan por nosotros cada día. Darles un beso enorme a todas y agradecerles, porque muchos de nosotros estamos aquí gracias a ellas. Todos estamos aquí por ellas, sin ellas no estamos, así que nos sumamos, Canal 10 se suma a ese aguacate de oro y cáscara de plata, ¿no? Lo he dicho, lo he dicho, a los medios de información, que me copié de Valentín, que ya lo dije la semana pasada. Me reiteró el mensaje. Sí, todavía, todavía, es que me molesta un montón esa alarma. Patricio, me reiteró el mensaje. Sí. Muy bien, muchas gracias, Patricio, por estar aquí con nosotros. ¿A vosotros? ¿Algún falso? Luis, sí. Claro, qué padre. Yo mire, mi aguacate de oro, porque ayer al municipio de Wimar nos daban el título de Ciudad Cervantina, y el aguacate de oro es para el Instituto Pensella Caimbo, a toda la comunidad de profesores que gracias a ello nos han nombrado ya Ciudad Cervantina. Ahí se suma Canal 10 también, ¿eh? Viva la cultura, viva la literatura. Y la cáscara de plata, no, aprovechando que Patricio, oye, le he dado el aguacate de oro a las mujeres, pues yo le doy la cáscara de plata a aquellos hombres y mujeres también, oye, que habemos y habemos, oye, que no nos sabemos valorar y aquellos hombres, sí es verdad, estoy terrible, pero que yo he sufrido también machismo por propias mujeres. El machismo no entiende de género, ¿no? No, es cierto. Aquellas personas que nos intentan no valorarnos como, igual que hay hombres que por supuesto que no son machistas y que nos valoran. Que hay que desprogramarse, ¿verdad? Que uno tiene que pensar también, que analizar por qué actúa de determinadas maneras, ¿no? Y cuestionárselo, ¿no? Que hay que cuestionarse a uno mismo, está bien de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, chicos, muchas gracias por estar en el Centro Hípico y de Ocio Xanadu. La próxima vez nos vamos a dar un paseíto en caballo o algo. Ay, encantada. ¿Les parece? Yo encantada. Ese sería un pedazo de programa entretenimiento, a ver cómo nos caemos. A ver si hay vacunas para el coronavirus y en la próxima edición podemos hablar. Bueno, a ver si se va el coronavirus ya de una vez. Por cierto, un saludo tremendo a toda la gente que está en el Hotel H10 de ADG. Sobre todo a esos trabajadores que han hecho turnos rotativos. Decir si me permites, Eduardo, que ya que los nombras en nuestro pleno plazado, el viernes pasado, se aprobó una moción institucional en el ayuntamiento. Para hacer un reconocimiento a estos trabajadores de H10 que han sido, vamos, un ejemplo. Lo más de lo más. Son del 10, mira, H10, Canal 10. Sí, del 10. Trabajadores del 10. Chicos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, venirse hasta el municipio de Arona para debatir y verter opiniones libres. Nos vemos muy prontito por aquí en Canal 10, ¿les parece? Muchas gracias. A ustedes. Y nosotros nos vamos a nuestro segundo corte de público. Enseguida estamos con más aquí en la tertulia de Canal 10. Vamos a hablar de lo que hace Cruz Roja en el sur de la isla de Tenerife porque mira qué hacen, ¿eh? Mira qué hacen. Bueno, pues eso es lo que les espera la vuelta.